Llega al club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño Buenos Aires Y nos fuimos en una, empezamos la luna Y con la nota rápida nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos la luna Y con la nota rápida nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y oreja pasé a buscar Ya no he llegado donde los demás, tú sabes que no le llegan Frío, botella y champán de la copa al blindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo al caparate El traje combina con la Mercedes Granate No hay otro para más que ellos traten Quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la mente la posa y todo lo es mío Que ya no quiero nada, que no sea contigo Quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la mente la posa y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada, que no sea contigo Dale guacha suelta Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viajar de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Veme sola a risa, el sábado te trajo, el domingo misa Estoy a ver si me garantizas que te me pegas como quien graba combi Salir a las semillas del party Ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj Y nos fuimos en... Fue en el apartamento en privado, me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no cantó Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con las notas rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate que la noche sin ti Tengo en la mente la posa y todo lo que es mío Que ya no quiero nadie que no sea contigo Quédate que la noche sin ti Tengo en la mente la posa y todo lo que es mío Que ya no quiero nadie que no sea contigo Quédate que la noche sin ti Quédate que la noche sin ti Quédate que la noche sin ti ¡Suscríbete al canal!